Bueno Martín, se ganó el primer partido fundamental y con holgura. Sí, sí, era fundamental ganar este partido para empezar a... para sacarse las ansias más que nada del debut. Y bueno, si se ganó así, mejor. No se sabía, se desconocía mucho del equipo del porvenir. Al principio, como nos decía el entrenador Germán, que entraron con un poquito de... vamos a ver qué pasa. Y después se fue afianzando al equipo. Sí, más que nada, porque nunca lo habíamos visto este equipo en la liga. Así que sí, primero se entró a ver qué proponían ellos. Y después, cuando fuimos viendo que las cosas salían, nos fuimos afianzando la cancha y sacando esos nervios del debut, digamos. Igualmente, no se relajaron en ningún momento. Siempre fueron anotando y tratando de generar peligro. Sí, más que nada para tener respeto al otro equipo. Porque tampoco se puede sobrar al otro equipo, porque no va con nosotros. Bueno, ahora a pensar ya en el próximo partido. Sí, a pensar en el domingo, que se viene rápido. Así que a seguir logrando. Bueno, muchísimas gracias.